Voy a hacer unos agradecimientos del rigor a Sarelena Bello, directora de la Quinta y del Museo de Arturo y Mariano, a Joana, la jefe de prensa, a Sarita Lourdes Campos, asistente de la dirección, a Ana Helena, por su importante, a los meses, a mi hermanita Mari, que hizo un gran trabajo de difusión y a quien se debe en gran parte que este evento lo estén realizando. A Calle, mi hermano, que se inspiró por la carácter y colaboró en contacto con el informador. A Rosmaría Escobar, mi guiñada, mi diligencia por el diario Hoy, el diario de Natalena, fue clave. A Tere, por ese impecable lectura del programa. A Gabriel Ruiz, un amigo de Cali, que tiene, él es que nos informa de todos los eventos culturales, que es en una base de datos, eso se llama MPC, nos tocamos con, que ha hecho una amplia difusión y a su esposa María Isabel, que tomó una foto de los hermanos, que vive esa foto y le dije, ¿qué tiene que ser? Todos presentes por su acompañamiento.